La Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha regresaba a campo de criptana para celebrar una nueva sesión de tecnificación de toma de tiempos. A pesar de las restricciones y la inestabilidad del calendario de pruebas oficiales, la Federación continúa poniendo a punto a sus deportistas y de ahí la organización de este tipo de citas con las que miden sus condiciones y luchan por conseguir mínimas. La prueba en la que colaboró en su organización tanto el Club Natación Criptana Gigantes como el propio Ayuntamiento se desarrolló bajo todas las medidas sanitarias a puerta cerrada tanto en la piscina climatizada como en las pistas de atletismo. Lugares hasta los que se desplazaron deportistas de todos los clubes de la comarca para medirse a las pruebas de 100, 200 y 400 metros de natación y 200 y mil metros de carrera a pie para las categorías cadete, juvenil, junior y para triatletas. En el caso del Club Criptanense los triatletas que lo representaron fueron Roberto Gómez de la Guía, Jesús Pueblas Pintor y Jorge Villafranca Marcos Alberca, quienes salieron muy contentos con los resultados obtenidos dando muestras de sus capacidades y de que se encuentran a punto para cualquier tipo de competición. Esta toma de tiempo se realizó en dos sesiones, una para la natación y otra para la carrera a pie y mostraron resultados esclarecedores del buen momento físico de los deportistas de nuestra región aún a pesar de las complicadas circunstancias ligadas a sus entrenamientos o a la falta de muchas de las pruebas del calendario oficial.